Yo intento hacer una vida nueva, ¿ves? Y Santiago me está dando ese chance. ¿Por qué me lo pones tan difícil, eh? Tú no te vas a casar con mi hijo. Dígame una cosa, maestro. A usted le gustaría que su nieta, su nieta se casara con un narcotraficante. Así porque él llegó un día y dijo que cambió. Por supuesto que no. Precisamente lo que yo estoy haciendo, defendiendo el honor de mi familia, Santiago. Iba a ser sacerdote. Yo no puedo permitir que venga a casarse con una... Bueno, pero no seas abusador. Déjala en paz. Tranquila. Yo no entiendo a qué viene ahora tanta honorabilidad cuando usted fue a pedir la mano de mi hija hace un tiempo. ¿Por qué se le hace ahora tan despreciable? Hay cosas que usted no conoce. Mire. Deje a mi hija en paz. Deje a mi hija en paz. Y vámonos. Yo no quiero escuchar más nada. Viene entrando mi suegro con Estefany. Estefany es la hija de Violeta. Violeta tiene una hija. Sí. Ah, bueno, pero bien, porque eso quiere decir que la novia está de afuera, ¿no? Ay, sí. Ya la vamos a ver entrar por esa puerta. Mira, ¿y ellos por qué no se acercan? ¿El señor no va a entregar a la novia? No, no creo, Alexandra. Lo que pasa es que él nunca le perdonó a su hija el pasado. Pero el hecho de que él esté aquí con la niña ya es un paso adelante. Violeta debe estar feliz. Sí, pero ya la novia debería ir apurándose, ¿no? Santiago, ¿hay algún problema? Ya deberíamos haber comenzado. Ay, padre, espere un momentico. Es que usted no sabe cómo son las novias. Ella ya va a entrar, no se preocupe. La verdad es que esta demora no me gusta nada. ¿Qué está pasando, Violeta? Ya se te acabó el show, Tobaldo, así que vete. No, yo no puedo permitir que tú sigas enredando las cosas con tus mentiras. Bueno, ya basta. Usted no tiene ningún derecho a venir e impedir la boda. Sí tengo derecho porque es mi hijo. Pero ella también es mayor de edad. Llama a mi muchacha. ¿Por qué, Carlis, usted se va a meter aquí? Santiago no sabe que Violeta fue mi amante. Y que iba a tener un hijo mío. Lo que pasa es que lo abortó. No. Eso no es de nada. No, 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 no. Eso no es así, Doñita. Eso no es así. Lo que pasa es que este bicho que está exagerándolo todo para que da bien. Mire, si Santiago sabe eso, no se casa. Eso no es verdad. Ella perdió ese carrecito. Fue en un accidente. ¿Por qué? Por lo menos Santiago lo sabe todo, ¿verdad? Entonces tienes razón ese señor. Tú estás engañando a Santiago y Santiago te quiere, te ama. Se ha portado tan bien contigo. Hasta dejó de ser sacerdote por ti. Tú no puedes venir y hacerle esa maldad. Ves, Violeta, yo te lo dije. Echame que no le dijese a nadie de la boda. Mira, ahora estás toda empatucada, ves. No, joven, eso no es así. Tú quieres hacer un matrimonio honesto. Tú lo tienes que hacer honesto. Si tú no quieres demostrar que tú eres una mujer nueva, que tú eres una mujer distinta, tú no puedes venir con más engaños y mentiras. ¿Y cómo hago? El hombre que yo amo está ahí adentro esperando, mi mamá. Vaya. Vaya. Vaya y le cuenta todo. No lo traicione más. ¿Sí? Vaya. Vaya. Yo quiero saber qué va a pasar allá adentro. Ay, miren la doña. Por fin, mi amor, por fin. Gracias a Dios. Vaya. Vaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdóname por lo que voy a hacer. Yo nunca hubiera querido causarte este dolor. Perdóname. ¿Qué te pasa, Violeta? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. No es todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Luz que desprendes cada día y que ilumina tantas vidas. Yo nunca pude imaginar que en ti existiera tanta luz. Yo te juro que algún día también te voy a llevar al altar. Y nunca más en mí se haría la luz. Te prometí que escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre sensato que ha construido su casa sobre roca. No te me casas, Violeta. No te me puedes casar. Yo puedo dar fe ante Dios, nuestro Señor. Señor, que esta unión se constituye en base a la verdad, como en el Evangelio sobre roca viva. Él decidió no ser sacerdote por el amor de esta mujer. Y es que entre ellos hay tanto amor que han hecho la conversión en sus vidas. ¿Qué te pasa, Violeta? ¡Eh, Violeta! ¿Qué te pasa, familia? ¡Violeta! ¿Qué te pasa? A mí me pasa lo mismo con Aureliano. Cada vez que lo veo me voy para atrás. ¡Vamos! Violeta, ¿te sientes bien? ¿Podemos continuar? No va a haber boda. Santiago, yo te amo, pero... Pero no me puedo casar contigo.